bienvenidos al legado friki bueno volvemos por fin con un clásico de nuestro canal yo creo que el clásico al que usted debe tener más cariño aparte del tesoro del vhs yo creo que tiene más cariño que es coleccionables del kiosco si nosotros le tenemos más cariño al de la cesta porque luego va para adentro que fue el último que hicimos es verdad que hemos tardado un poquito pero bueno es que la vida es así hay muchas cosas por medio entre la navidad visitando a gente con amigos tomando copas y como siempre decimos viviendo hemos estado viviendo así que ahora vamos a hacer algo que no vivís grabar así que pero bueno el caso es que eso que vamos a volver con los coleccionables del kiosco y bueno traemos cuatro cositas nada más pero da para algo da para algo y esperamos a ver si van a venir más cosas y podemos y podemos grabar otro pero de momento este así que vamos a ver bueno lo dicho son cuatro coleccionables así que el vídeo va a ser más cortito con lo cual mejor si vemos que acumulamos más pues será una segunda entrega de los coleccionables del kiosco sobre todo porque hay cierta no sé sector coleccionables que dan un regustillo siempre añejo que nos gusta que vamos a echar en falta claro es que lo que viene hoy es casi todo bueno casi normal no nos podemos meter con ninguno no viene de minerales que es un clásico aunque ha salido a tu colcha claro el crochet de magnífico no sé estamos un poquito desolucionados porque lo que viene son cosas hasta buenas no vaya a ir al primar a comprarte la no no tírate cinco años de tu vida invierte 500 euros en hacerte una colcha pues ahí está el encanto así que vamos a ver esto si son rentables o interesantes o no o como siempre eso no los números uno que siempre interesan bastante el caso es que eso que antes yo los traigo de donde trabajo y antes mi jefe pues los traía todo y ahora le traen de a poquito entonces no podemos grabar uno de 5 u 8 cosas o 10 que traíamos pero bueno yo creo que estos están bastante interesantes y vamos a empezar con el primero que oye está genial yo creo que este es el primero bueno este es el típico que yo me compraría más de una entrega porque es la típica colección de libros pero es que son preciosos y los títulos muy interesantes se llaman maestros del fantástico es de rba como veis la primera entrega tiene la máquina del tiempo de hg wealth y a tres euritos oferta lanzamiento y mira que no es que te vengan todo esto aquí de canto esto es el cartón dibujado es que está muy bien hecho lo estoy viendo ahí está muy bien hecha la foto mirad que portada más chula con el típico grabadito en dorado simulando oro con los cantos de estos que van a ser todos que te lucen la santería una preciosidad o sea y bueno luego los títulos que te van a venir son frankiste entre otros frankistein el gato negro drácula la guerra de los mundos la montaña de la locura el retrato de oriente y doctor jacques y mister high o sea títulos que si no fuera porque prácticamente los tengo todos mola mucho tenerlos así de esta forma incluso el número uno y por tres euros la máquina del tiempo está genial ya hace tiempo salió una colección pues más o menos con la misma presentación de julio verne la verdad que bastante chula o sea que si tenía la otra o tenía varios números de la otra pues esto también en la santería no canta tanto mira voy a enseñar por detrás porque te hace un poquito más la idea de algunos títulos fijaros el de drácula que chulo si no tiene ninguna edición de drácula la verdad que incluso para tenerlo suelto está muy bien y dentro pues te viene con ilustraciones con tipo así grabado no sé si todos serán tipo grabado pero bueno que te vienen con ilustraciones con lo cual está muy chulo el siguiente número es drácula la verdad que la portada de drácula es preciosa vamos si el murciélaguito y aquí aquí como podéis ver también pues bueno pone la obra maestra de fantástico en una edición extraordinaria los mundos asombrosos de hg well y artur con andoil la nueva frontera del terror de el gran alán poe y lover craft los monstruos casi humanos de marie shelley robert stevenson o bram stocker claro que una colección que engloba un poco el terror lo fantástico la ciencia ficción un poco títulos así un poco selecto y aquí he hecho mano de la chuletilla porque en principio son decimos en principio porque esto es lo que promocionan y luego supongo que lo de siempre si se vende más estira un poquito si no se vende pues cortan ahí o incluso hay algunos que cortan antes y no fastidian no sabemos si será el caso este son 70 números a 12 euritos cada uno que oye si te pone a pensar dices 12 euros por un libro de esta forma de esta calidad es un no es que sea una ganga pero está más que viene un libro 12 euros no es caro lo que pasa que es verdad que si a ti lo que te interesa en la historia en sí pues estos libros te lo encuentran en el resto de un euro o en gualapó a tres euros o sea que ya es para ver la colección que ya digo es preciosa o sea que y son clásicos muy buenos Dileis cuántos son porque yo quiero decir otra cosa total 840 euros bueno pero lo dicho que te tiene una colección de 70 números de muy buena calidad que lo que decimos estos títulos son muy universales lo mismo lo mismo si te lo quieres leer incluso te lo puedes descargar pero si quieres tenerlo chulo a ver que no ni es promo ni nada evidentemente que parece que es promo te lo entiendas que re vea lo valor a mí en la por de decir que lo compré vamos lo mismo incluso dice no saques mis cosas sin derechos y nos quita y todo bueno no porque no lo ve nadie no creo que entremos en esa liga el caso es que yo lo veo chulo si no lo tuviera me lo pensaba al loro porque nuestro equipo de investigación ha estado investigando pues todos los números que hay me deja muerto vamos ya digo están mirando 10 segundos en el ordenador y hay un poco de bastante trampa bueno que es lo bueno que si compramos los libros que nos interesan pues oye no están mal y tenemos pues el frontal precioso que es lo que pasa que los primeros 15 números pues más o menos son de lectura obligatoria rápidamente la máquina del tiempo drácula frankenstein el gato negro y otros cuentos de imaginación y misterio entre ellos de argan alain poe la guerra de los mundos doctor jake y mister high el retrato de dorian gray el mundo perdido el hombre invisible en la montaña de la locura el fantasma de la opel no que te vengas dos libros que lo he dicho en dos partes la peste escarlata el último hombre la isla del doctor murray y la llamada de chutul todo bueno todo eso está bien pero es que luego desde el 15 hasta el 60 o 70 que hemos dicho pues a ver yo sinceramente no soy un gran hábito lector de libros pero cuentos de lo sobrenatural la cualidad del gusano blanco el vagabundo de las estrellas el caso de char dexter world la princesa de marte bueno eso si lo conocemos por la peli o lo conozco yo el abismo de macarot antes de adán a ver si son buenos si son buenos pero son muy la muñeca sangrienta ella la mujer eterna el monje nosotros a ver que ya no son a lo mejor oye a lo mejor usted está impollado en libros pero idiota digo que son geniales estos pero oye el que no sea lector de libros extremos la verdad que habrá mucho que le echará para atrás ya digo los primeros 15 si que son de primera línea pero los otros a ver yo le veo también una ventajilla que es verdad que al final quieras que no quien le gusta este tema todo el mundo tiene su edición de Gálcula su edición de Frankenstein su edición de Dorian Gray y al final dice me voy a hacer una corrección de títulos que ya tengo como en mi caso pero bueno a lo mejor de los que van del 15 hasta el 70 son títulos que no tenemos y merece más la pena no lo sé cada uno como siempre que lo valore el caso es el caso el morlock claro que no está en ese libro en cual va a estar bueno el caso vamos a los regalitos que es lo que más mola al final no se han estirado mucho preciosa si la colección está muy chula pero los regalitos un poco a ver cuaderno no espérate es que cuaderno de dos notas nos pone elegante cuaderno de notas si es distinto es un cuaderno negro cuaderno negro con líneas para escribir para que no te salga no sé se te pone un monóculo si vas a escribir en ese el regalo estrella de estas colecciones bueno frontificio en gran formato de drácula frankenstein la máquina del tiempo y el mundo perdido unos postes una forma de llamar unos postes serán los de RBA una suscripción de 6 meses al National Geographic bueno bueno 6 meses como tiene que estar de evaluar el National Geographic ahora para que te lo den así no estará bastante bien porque por lo menos te dan un año te dan 6 meses bueno venga y nos lo perdáis que si hemos tenido poco con los postes 5 ilustraciones de la guerra de los mundos mira así toma ya pero no se ve tiene que hacer como los gunies tirar uno y luego tirar un montón otro por debajo bueno pues está bien está bien está bien vamos con la segunda esta es tipicaza porque cuando no lo hacen de una manera lo hacen de otra pero bueno en esta ocasión pues digamos que la colección femenina de de la temporada no es de crochet es de reinas y rebeldes aquí lo tenéis yo lo enseño así porque más lo enseña así y me tapa y está quedando pata pala y la estrella eres tú claro el caso es que reinas y rebeldes el primer número con Cleo Patra se llamaba así Cleo de apellido Patra claro el tío a ver para mí parecerá una tontería pero porque no lo ponéis entero ojo no sé espérate es que hace dos días vimos una película de perritos y gatitos y estaban buscando el collar de Cleo Gata o sea que no es Cleo Gata ojalá fuera de esa la colección es Cleo Patra bueno el caso es que bueno mujer apasionada reina comprometida y la fascinante historia de las mujeres que han hecho historia podemos ver aquí pues Cleo Patra Isabel de Castilla Lucrecia Borja Borja perdón Ana Bolena María Antonieta la reina Victoria Sisi Emperatriz Peligulones y bueno aquí podéis ver también pues los buenos de esta colección igual que la otra que si te interesa una de estas mujeres de la historia pues te puedes comprar el libro y oye sin más ¿no? puedo explicar un poquito los libros aquí tenéis como son tienen unas presentaciones preciosas ¿eh? muy sencillita con una leuchación muy bonita toda la misma línea y un color así de fondo sin más y bueno la próxima entrega Isabel de Castilla por 10 euros aquí pues primero por 3 euros que oye pues un librito con la historia de Cleopatra por 3 euritos no está nada más la portada muy bonita y ya digo rescatamos su vida y su retrato revelemos a los historiadores y literatos clásicos contextualizados toma más salido del tirón sus textos y los despojamos de sesgo para construir la visión más veraz de la vida de nuestras protagonistas ya digo no está mal a ver en temporadas anteriores y no es esto el final de una temporada de los Winchester creo que hubo uno de inventoras de mujeres no lo sé poderosas o algo así aquí toca Reinas y Rebeldes un poquito ya como tirando el chicle a mí lo que me pasa con estas colecciones que la veo muy chula al final pues son figuras históricas muy relevantes y te ves como una biografía suya lo cual está muy bien pero claro yo no sé quién ha escrito estos libros lo mejor ha escrito un manta es que no lo sé porque de la otra colección sí sé que la he escrito sé el estilo si me gusta si no lo que me va a contar y aquí no lo sé es que los mismos me están dando una visión muy partidista o muy cercana no lo sé entonces ahí ya me da como un poquito más de no sé es que yo hace tiempo en mi casa mi madre se hizo una colección creo que era de inventores históricos una de estas que sacan de este mismo tipo y yo me estuve leyendo cuatro o cinco de ellos y algunos estaban muy bien pero otros es que estaban muy mal contados entonces yo creo que este lo que me falla a mí es esto lo habrá hecho alguien por wikipedia y ya está supongo bueno a lo guay regalo pues casi lo mismo como es de Rérea también pues casi lo mismo que la otra colección elegante moderno primero seis meses de nacional geografía a lo menos si te hace las dos colecciones sí que tiene en un año no sabemos si eso se acumula o no y aquí ya han tirado la casa por la ventana seis marca páginas muy bonito eso sí muy bonito seis marca páginas pero no creo que sean de no creo que sean de de oro de papel de no sé a ver si encontramos fotos lo que sea la ponemos ahí porque eso es marca páginas tiene calidad en la foto tampoco se ve que sean de papel o de plástico o de lo que sea pero bueno seis marca páginas bueno no lo hemos dicho pero son 60 entregas 10 euros cada una como a partir del número 2 por lo cual como en un 2 600 pavos o sea que 600 pavos en libros que a ver pues es verdad yo nunca había pensado eso porque no te ponen ni quien ha escrito el libro pero yo no creo que tampoco que sea eso un poquito de historia de las protagonistas y poco más bueno pues ya está ahí queda dicho a quien le interese siguiente colección para tu hermano para mi hermano Juanín lo llegamos a ver y te lo abrimos a regalar para la Navidad que vale muy barato coño tú verás si te enganchas a estas mierdas que ya estás enganchado a ver colección Warhammer 40.000 Warhammer número creo que la única cosa así en plan friki que nosotros nunca nos hemos enganchado porque no hemos querido meternos en eso pero mira nos gustan los juegos de mesa bueno esto también nos gustaría esto y los juegos de rol la verdad que no hemos entrado en la temática ni bueno también muchas cosas que tampoco coleccionamos así no coleccionamos el lego al uso no coleccionamos bueno coleccionamos coleccionamos pero tenemos pero bueno el caso Warhammer 40.000 pues un juego muy chulo con sus marinas espaciales con sus no sé qué con sus no sé cuántos no sé qué no sé cuántos que no me sé más que los marines no sé si estoy anotado total que supongo yo que al que le interese pues se va haciendo todos los numeritos y se hace un ejército con esto ¿qué es lo que trae el primer número más? venga sí vamos porque me voy a meter en un pantano que es que no tengo ni idea a ver te trae aquí un librito gordito con lo cual no es que es que lo digo porque se ve que es un cartón más grueso y estaba mirando a ver si es como un protector de estos para un máster o algo así bueno pone introducción a los marines espaciales descubre a los letales necrones y aprende a jugar tu primera partida o sea muy dinización pero que es lo que trae que muñeco trae cupón vale y te trae aquí las primeras miniaturas dados y mededor todo lo necesario para tu primera partidita ¿qué figura? pues no lo sé ah sí un guardia real y un teniente primari oye para la primera partida dos figuritas pues la primera partida va a ser muy corto pero por dos euros dos figuras los dados y las peanas y bueno y el fascículo oye yo no sé cómo yo creo que son de estos el que esté enganchado a este tipo de juegos se comprará todos todos los que hay para tener un montón del mismo personaje yo pienso que a lo mejor esto está hecho más para padres que ya están enviciados a estos y a lo mejor tienen a los chiquillos que quieren enviciarlo un poquillo o que se aficionen y a lo mejor hacen un tour coleccionable va teniendo su ejército no sé porque lo veo como muy de iniciación y uno que juegue a lo mejor ya está más que curtido en estas cosas guardia real que quieres 20 guardias reales pues te gastas 40 euros y tienes 20 guardias reales eso está muy bien pensado bueno a ver por detrás te viene que los siguientes números este es a 1,99 el típico truco de quitar el centimillo y los siguientes números son 5 euros bueno 4,99 el siguiente luego los demás son más caros sí perdón el siguiente 4,99 y los siguientes ya son 10 euros es verdad el número 3 te viene aquí con unos muñequitos azules que serán yo que sé lo que son los de estos son los interceptores de asalto los interceptores de asalto bueno y un botecito de pintura oye que las pinturas de estas de pinta miniatura están muy chulas y sirven para mucho si te vinieran solo a los coleccionables de pintura me lo hacía en el número 4 más bichos en el número 5 más bichos y entre bicho y bicho pues de vez en cuando te dan una pinturita ya ahí no sé más a mí lo que me gusta es esto cómo te lo venden en plan de que bueno es cultura por supuesto igual que las pelis de Jean-Claude Van Damme son culturas las de Sean Norris son mucho más que culturas pero colecciona artículos que recorren que recogen las historias de tus miniaturas mientras juegas partidas con ellas lee sobre Warhammer 40.000 para inspirarte a medida que crece tu colección de miniaturas monta tus fuerzas cada semana siguiendo sus instrucciones paso a paso pinta tu colección con pintura acrílica y pinceles según practicas y sencilla guía según práctica y sencilla guía que te pilla del revés y eso practicas juegas apasionantes partidas sobre el tablero mientras aprendes con vídeos y tutoriales detallados yo ya me he cansado bueno que aquí es que somos muy patatas para decir de muñequitos esto el que sepa que nos diga realmente si esto merece la pena o no porque esto no sabemos valorarlo si merece la pena por ejemplo por 2 euros comprarte 2 muñequitos de estos o si merece la pena comprarte 10 números y tener 20 muñecos o sea porque dado te vas a hinchar de dado regalitos ah sí los regalitos bueno esto van a ser 80 números no lo hemos dicho 80 números y eran que a 10 euros en los siguientes números a 10 euros 800 pavos en muñequitos pero vamos que conocemos a alguien que se lo está más sí además esto es lo típico en algunas entregas te vienen 4 en algunos te vienen 5 en algunos vete tú a saber no sé qué cantidad de muñecos tendrás al final regalitos regalitos venga un kit de modelaje citadel el kit tiene un pegamento una liguita y una tenacita bueno bueno está bien lo vas a usar si te compraste estos fascículos claro un archivador y separadores para que no se peleen separadores está muy bien una selección esencial de pinceles citadel tres pinceles citadel es una buena marca algo así tú que entiendes de miniaturas y luego un soporte de pintado eso muere un montón a mí me ha gustado un montón o sea a ver al final es como si pones un vaso de tubo de cerveza cuando te la bebes boca abajo y pones encima el muñeco y lo pintas pero tiene como una sujeción está muy chulo a mí me ha gustado me ha resultado curioso bueno pues sí curioso y los que veáis Warhammer y lo que la coleccionáis decirle que es una pringada es que lo estoy viendo aquí y a lo mejor me digo joder porque he hecho raro pones ahí algo que le da en la figurita la sujeta con una pinza es que de verdad es que cuando no entiendes de algo me da una pereza explicártelo vamos a ver tiene la base tiene un peso para que no se mueva mientras tú estás pintando y arriba tiene una sujeción para que coja el muñeco es como si yo hubiera estaba trabajando otra vez con eso pero no es que lo hago bueno nos quedamos lo último lo mejor el exclusivo set de láminas si lo puedes dejar en cualquier lado bueno todo te lo vas a descargar no te lo compras Warhammer 40.000 Imperium molamazo a mí son de estas cositas que me gustaría comprármelas para tener las dos figuras y ponerlas ahí y ya verlas de vez en cuando nada más pero ¿para qué? que vale dos euros coño es muy barato y luego hay que pintarla nada bueno pero por eso estás tú que pintas muy bien yo no pinto nada ay ya me la has quitado bueno y ahora yo creo que bueno eso era muy friki también la verdad lo de Warhammer pero algo un poquito más friki aunque nosotros al manga no le tenemos mucho seguimiento digamos pues atención el manga de yo creo que alguna que otra vez lo había visto por ejemplo pero ni lo sabía Fairy Tail o sea no Mistol Tail sino Fairy Tail bueno de Hiromashi perdón de Hiromashima el famoso escritor y dibujante de manga y la verdad que a ver el primer número por cuatro euros este pedazo de tomo de tomo y lomo es brutal vamos aquí lo tenéis la verdad que está bastante bien eso que se oye es nuestra perra que está roncando parece Darth Vader pobrecita bueno hemos hecho un corte no sé cuándo porque estaba el animalito ya pegando convulsión y tal y bueno ya está que estaría soñando que estaría soñando que eso la verdad que el tomo es tan brutal a todo color yo pensaba que iba a ser un tomo en blanco y negro por el precio no sé me da la sensación de que como que es como malillo porque es que un tomo así de de Panini pesa muchísimo más o sea no sé si alguien lo ha comprado porque en comentarios no diga no Diego merece la pena no merece la pena el papel es que en esta edición es así y bueno el caso es que la obra completa de Firey Tile edición integral con extras pósteres en cada cómic son 13 cómics a 13 euros y bueno la verdad que oye son de estas cosas que si saliera esto pero del motorista fantasma o de cualquier tipo de cosas más interesantes para mí me lo compraría sin dudarlo hay un segundillo que ha dicho 13 cómics a 13 euros creo que ha dicho 36 cómics digo ostras una colección corta no 36 cómics a 13 euros bueno total que son 400 y pico euros que es la trampa y lo chulo de esto al mismo tiempo que esto no es como los otros libros que hemos dicho que si te interesa un numerito o dos te lo compras y ya está esto realmente es para gente muy aficionada pues a este cómic que los girateles completos y una vez que empiezas no te vas a hacer cinco números luego corta y deja la historia a la mitad es que no puede ser si empiezas tienes que estar dispuesto a terminarlo lo que no sé es si por ejemplo a lo mejor este tomo pues tiene a lo mejor un arco más o menos autoconclusivo entonces oye si quieres leer algo nuevo y esto en cualquier kiosco al lado de que tienes que coger el autobús y dices tú venga pues ya lo habido por cuatro bolitos se envía la mar de apañado yo es que no tengo ni idea de lo que va esto lo típico el dibujo del lomo lo hace precioso como este tipo de cosas y ya digo el número dos por 899 por 8,99 euros hostia en el dos de la clava vamos y bueno bienvenido a un mundo de magia de humor y de combate ya digo si entendí un poquito del tema nos decía oye Diego pues esto va de esto esto y esto está bastante bien bueno mira en el libro número uno Lucy una joven maga sueña con unirse a un famoso gremio de mago fairy tale tras encuentro con Natsu un cazador de dragones y happy un gato intrépido ya mola eso el sueño de Lucy se hace realidad pues no lo sé ya digo que pone a todo color pero las ilustraciones que se ven aquí son blanco y negro no sé si es lámina que te viene como unas láminas extra extra más páginas de color más pósteres y de todo bueno pues no no dan a entender eso no sé no sé bueno lo dicho quien se lo compre que nos lo diga también que nos lo cuente y lo aclare y a los demás pues leer los comentarios pues si alguien lo explica un poquito es que me entran hasta ganas de comprarlo pero al final me lo voy a leer una vez y ahí lo voy a tener regalitos pues un llavero de fairy tale pues está bien tres láminas exclusivas diseñadas por Hiro Mashima supongo que para esta colección supongo bueno la taza que cambia de color con el frío o el calor pues está muy guay a mí me han regalado unas parroyes aunque no de fairy tale y una camiseta de fairy tale si está hecho un pincel porque es la talla M o sea que los gordos no podemos comprar la colección de fairy tale por la camiseta pues me la compro aparte una X triple XL jolines bien entalladita ya está de verdad que bueno bueno pues lo he dicho a ver otra cosa que tampoco sabemos valorar muy bien tener realmente una colección así de 36 números por 400 y pico euros pues oye está bien de precio está dentro de lo normal es un formato así grande y ya sería abrirlo y ver la calidad que tiene no está mal para quien le guste esto yo desconocedora no me la jugaba evidentemente ni me la voy a jugar pero alguien que vaya un poco sobre seguro que se lo haya leído o que lo tenga en chiquitito lo quiera y le encante lo quiera así yo creo que también le puede merecer la pena no sé es que yo no sé si esto viene del mundo del manga los típicos mangas son chiquititos o sea si aquí lo puedes tener en grande siempre está genial si a mí me viene una colección de esta de en vez de fairy tale de Gantz de este tamaño mira que tengo el Gantz normal y el Gantz máximo pero es que este es todavía más máximo mira el de la moto nuestro motorista que faltaba y ya digo me la compraría sin dudarlo porque ese manga específico al completo este pues no vamos a picar ni con el número uno la verdad que es que de estas cosas me entran ganas de comprarme el de la máquina del tiempo porque es una edición preciosa pero es que tenemos ya dos ediciones además cualquier día estos son carne de rastro o sea cualquier día lo encontramos un euro comprarlo vosotros y luego tirarlo en cinco años que luego no lo compraremos nosotros en el rastro un eurito no tenemos prisa ya está ya está breve lo bueno bueno breve al final vídeo de 20 minutos para arriba con el rollo de que hacía mucho tiempo que no hablábamos de los coleccionables del kiosco pues nada ya veremos si hay segunda entrega en el caso de que haya no será el siguiente vídeo y la semanita que viene otro vídeo lo vamos a hacer semana a semana que cualquier semana tenéis dos pues mira pues eso que os lleváis pero de momento semana tras semana y la semana que viene a ver si el jueves o viernes grabamos uno de grabamos un directo con todas las compras que hemos hecho desde pues desde hace dos o tres meses que dejamos de subir vídeos de compras hasta hasta el día de hoy o sea de grabar vídeo sin contar reyes los reyes son cositas aparte son personales así que nada comentarios como siempre y un poquito más así que que la fuerza friki os acompañe adiós siguiente colección gracias siguiente colección bueno tú ya ves si corta o no porque por Dios que estará soñando fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.